No creas que ya te he olvidado Si aún vives muy dentro de mí Si supieras cómo te he extrañado Que no entiendo cómo te perdí Paso mis noches tomando tequila Paso mis noches pensando en tu amor Esperando que vuelvas conmigo Y amarte con grande pasión Vuelve a mi lado otra vez Yo te lo pido Vuelve de nuevo a darme tu amor Te quiero mucho y no quiero perderte Vuelve de nuevo a darme tu amor Mi vida entera Yo te la entregaba De ese amor puro Nada te faltó Los recuerdos se quedan conmigo Y son los que destrozan mi amor Vuelve a mi lado otra vez Yo te lo pido Vuelve de nuevo a darme tu amor Te quiero mucho y no quiero perderte Vuelve de nuevo a darme tu amor 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 Vuelve de nuevo a darme tu amor